Hola. Muy buen día a todos. Bienvenidos a guitarrista sin licencia. Los años 70 son considerados por muchos constructores de pedales como la era dorada de los pedales de efectos, ya que precisamente en estos años nacerían los primeros pedales además del surgimiento de nuevos efectos para guitarra y otros instrumentos que terminaron definiendo el sonido de las décadas posteriores hasta la actualidad. Una de las empresas más conocidas nacidas en esta época es Digitech, la cual durante todos estos años ha brindado a los guitarristas de diversos procesadores de efectos para guitarras y pedales, los cuales a pesar de su buena reputación suelen tener precios bastante accesibles. Y algunos de sus productos se han convertido en los primeros acercamientos de muchas personas con los efectos de guitarra, por eso el día de hoy vamos a hablar de esta emblemática marca y de la que sería básicamente su hermana mayor, Teode. En fechas recientes Digitech ha sido el foco de atención en el mundo de la guitarra ya que en los últimos años ha estado pasando por una serie de problemas que la llevaron a suspender actividades a mediados del 2022, lo que hacía parecer que la marca desaparecería pero en los últimos días se ha dado la buena noticia de su regreso. Pero tal vez muchos se pregunten como una de las empresas de pedales más emblemáticas del mercado, creadora de uno de los pedales más radicales como es el WAMI podría estar pasando una situación tan crítica. Sin embargo hablar de Digitech es hablar de dos empresas, ya que la historia de esta emblemática empresa empieza por la que vendría siendo su hermana mayor, Teode. De hecho, técnicamente hablando el nombre completo de la empresa es Digitech Teode. Siendo Digitech la encargada del desarrollo de efectos digitales, y Teode siendo la que se encarga de los pedales análogos, así que para comprender a la marca hay que aprender un poco la historia de ambas. Para contar la historia de esta empresa tendremos que empezar por Deode, o, Deode para los más refinados. Esta empresa fue fundada en 1973 por el señor David Orested y Francesco, siendo nombre de la empresa las iniciales del nombre de su fundador. El nombre oficial de la empresa fue Deode Electronics. Sin embargo David no estaría solo, para empezar su empresa se asociaría un amigo llamado John Johnson. Según su página oficial, ambos empezaron la empresa únicamente con 100 dólares y la visión de ser los mejores. David sería el diseñador de los primeros pedales Deode en lanzarse al mercado, algunos de sus primeros modelos producidos fueron el Deode 250 Overdrive Preamp y el Deode 201 Fasor que rápidamente se ganaron el aprecio de muchos guitarristas y empezaron a competir de forma directa con otras marcas más reconocidas en ese momento. Según los fundadores, la razón de su éxito es porque sus pedales son hechos por músicos para músicos, siendo este el lema de la empresa. Teniendo como objetivo construir pedales resistentes y duraderos que pudieran ser usados concierto tras concierto sin sufrir daños. Los fundadores consideran que esta calidad de construcción fue los que les llevó a acuñar el lema Américas Pedal es decir el pedal de América, además de jactarse de que ellos fueron boutique antes de que boutique fuera tendencia. Esto se debe a que los pedales de Deode fueron de los primeros pedales producidos por una empresa independiente, antes que a este tipo de producto se les acuñara el nombre boutique. Durante los años 80 Deode lanzaría la línea de pedales FX, los cuales fueron muy utilizados por diversas bandas durante los años 80 y 90, de esta serie se desprenderían modelos como el FX-10B Fet Preamp, FX-25 Envelope Filter y el FX-60 Esteveo Chorus. De hecho, este último el FX-60 es considerado uno de los mejores pedales de Chorus de su tiempo, rivalizando con el mítico Boss CE-2. Si bien sus productos en estas dos décadas fueron muy apreciados y se han convertido en piezas de colección, su mejor época fue probablemente durante los años 90, para esta década la serie FX agregaría nuevos pedales a su catálogo pero esta vez enfocado en la escena del metal y el range que estaban en pleno ascenso en estos años. Para estos nuevos pedales la empresa contaría con la colaboración de Jason Lang, quien era guitarrista y además diseñó los circuitos de estos pedales. Esto fue debido a que para inicios de 1990 el señor David de Francesco y su compañero Juan hijo de Juan vendería la marca a la empresa Arman International. Por lo que en esta etapa ya no contarían con el diseño de David, pero el trabajo de Jason Lang sería igualmente notable. Siendo este probablemente el más grande legado de su carrera, los pedales producidos por Lang, llamados como Lang Series por Josh Scott en honor a su diseñador, son algunos de los pedales más simbólicos de la empresa, con un diseño radical, considerados por la misma empresa como sus pedales más extremos, experimentales y amados. Desafortunadamente Jason Lang fallecería en el año 2016 dejando como legado estos interesantes pedales. Estos pedales tienen la característica particular de tener un diseño inconfundible y con un trabajo de pintura fuera de lo común, asimismo los nombres que les colocaban a cada control del pedal estaban asociado con el extravagante nombre que recibían. Por lo que en estos pedales no encontrabas los típicos controles de volumen, ganancia y tono como en un pedal de distorsión ordinario, en su lugar podías encontrar controles como muerte, tripas, dolor y gritos en el caso del FX86 de Ad Metal. Por lo mismo era un poco difícil saber cuál era la función de cada control. La misma empresa indica que los pedales diseñados por Lang fueron los primeros en implementar un trabajo de pintura y serigrafía extremo que se terminó adoptando para modelos posteriores, entre los pedales más destacados de esta serie podemos encontrar el FX69 Grunge, FX84 Millie Box, FX32 Mia Box, FX13 Gunculator Modulator, FX86 de Ad Metal, y el FX33 Boots Box. A pesar de que mencioné que su enfoque estaba en los pedales análogos, de ODE, también produjo algunas unidades multi efectos que no son tan conocidos de esta marca, destacando algunas unidades en formato rap como es el caso del 944 Chain Reactor, así como varias series más de pedales como las series 200, serie 400 y serie 600. Y más adelante les explicaré la razón de que lanzaran estos productos. Si bien en los años 90 la marca tuvo una popularidad sin precedentes, para el año 2000 las cosas cambiarían, para estos años la marca pasaría por ciertas dificultades administrativas. De hecho, muchos pedales de la compañía durante estos años terminarían siendo descontinuados o siendo producidos bajo la marca Digitech, lo que terminó provocando que Digitech terminara siendo más reconocida que D.O.D. a pesar de que sigue activa y que muchos al parecer la daban por desaparecida, en mi caso por un tiempo pensé que D.O.D. era una línea de pedales especiales de Digitech. De hecho, muchas otras personas pensaron lo mismo pues asumieron que las siglas D.O.D. significaban Division of Digitech. Las razones del ensombrecimiento de D.O.D. al parecer se debe a que con los años los pedales análogos de D.O.D. empezaron a perder popularidad frente a los pedales multi efectos de Digitech, por lo que para finales de los años 90 Arman International decidiría invertir fuertemente en Digitech dejando de lado a D.O.D. lo que terminaría provocando que ésta terminara casi sin productos que ofrecer. Por esto, Digitech es posiblemente mucho más reconocida que D.O.D. en la actualidad ya que básicamente es la creadora de muchas pedaleras digitales multi efectos con las que muchos se han iniciado en la guitarra, sin embargo, les sorprenderá saber que básicamente Digitech es el hermano menor de D.O.D. Digitech nació también bajo el liderazgo de Daniel de Francesco y John Johnson como respuesta al emergente mercado de los procesadores de señal digitales, es decir, procesadores multi efectos o DSP como se le suele llamar en inglés, por lo que la marca Digitech fue creada en los años 80 con la intención de competir en ese campo, con el objetivo de permitirle a los músicos por primera vez, disponer de cientos de efectos digitales con calidad de estudio profesional desde un solo dispositivo. Con la capacidad de guardar y abrir presets todo esto en una unidad compacta. Según la compañía esta vez ellos no estarían en medio de la revolución sino que la liderarían. Los primeros trabajos de Digitech se mantuvieron bajo un velo de secreto, siendo de hecho este el motivo por los que las primeras unidades producidas por la compañía se lanzarían bajo la marca D.O.D., como fue el caso del D.O.D. 944 Chain Reactor. Mientras D.O.D. cimentaba las bases de la empresa lanzando pedales análogos, sus ingenieros también trabajaban en el desarrollo de sus unidades de procesamiento digital de DSP. Siendo así como finalmente lograrían desarrollar el que se considera el primer procesador digital multiefectos de la historia, el Digitech DSP-128. A diferencia de su marca hermana D.O.D., Digitech estaba enfocada en el desarrollo de tecnología digital, teniendo como visión crear tecnología digital de vanguardia que inspirara a los músicos a crear tonos para el futuro. Y es que, Digitech no solo crearía productos orientados a guitarristas, también crearían productos destinados para uso de bajistas y vocalistas. Además de crear el primer procesador de efectos digitales, Digitech también crearía uno de los primeros amplificadores de modelado digital conocido como Johnson Model Gump, recibiendo este nombre gracias a su cofundador John Johnson quien sería quien encabezaría los trabajos de desarrollo de sus productos digitales. Dicho de otro modo, mientras David diseñaba sus pedales análogos, John se encargaba del desarrollo de las unidades de efecto digitales. A lo largo de los años Digitech se dio a conocer precisamente gracias a sus unidades de pedaleras multiefectos de los que produjo una gran cantidad de modelos, destacando algunos modelos como el bastante conocido RP100 el cual ha sido y será posiblemente el primer pedal de efectos que muchos han tenido, y del cual se dice que muchos de sus presets fueron creados por otros famosos guitarristas. Asimismo crearían otras unidades de mayores prestaciones como es el caso de la serie GNX, o su más moderno modelo de pedalera económica la serie Element. Aunque su modelo más avanzado pareciera ser el RP1000. De hecho, si son observadores seguramente notaron que las pedaleras de Digitech lucen un poco anticuadas comparadas con las que ofrecen otras empresas en la actualidad, y efectivamente así es. Para los años que corren los pedales de Digitech parecieran ser obsoletos debido a que aún utilizan pantallas numéricas a diferencia de otras compañías como Luzo Joyo, esto podría deberse a la crisis que la empresa ha estado atravesando estos últimos años y que explicaré más adelante. Sin embargo no todo es multiefectos. Digitech también ha producido su propia línea de pedales, teniendo en sus filas los pedales de la serie X, los cuales se caracterizan por proporcionar la opción de elegir entre varios modos de funcionamiento para cada efecto, destacando entre estos el DF7 Distortion Factory, CF-7 Chorus Factory, y el X7 Expression Factory, siendo este último un pedal que permite emular varios tipos de WA. También está su línea de pedales Arduino, estos pedales tienen un estilo más sobrio pero con un diseño que luce a simple vista, esta serie de pedales se volvió muy apreciada por los usuarios quienes destacan la gran calidad de construcción que poseen, destacando entre ellos el Supernatural, un Revero Ambiental, DL8 de la Elooper, CR-7 Stereo Chorus y el CM2 Tube Overdrive. Al parecer esta línea de pedales era la línea de mejor calidad de Digitech que fue diseñado por personas fuera de la empresa que luego le vendieron los diseños a Digitech. Durante los años 2000 algunos pedales de DOD empezarían a ser descontinuados y algunos pocos modelos pasarían a ser producidos por Digitech, entre estos pedales podemos encontrar el Screaming Blues, que vendría siendo una versión del Blues Overdrive, JTA Distortion, Grunge, y el más reconocido de estos, el Bad Monkey. Estos pedales a pesar de ser reediciones de algunos pedales de o de carecen de esa personalidad que hizo tan notables a los pedales de DOD pero seguían siendo pedales de gran calidad y lo mejor de todo a precios notablemente económicos. Asimismo también cuentan con algunos pedales Signature bajo el nombre de diversos guitarristas, como es el caso del Weapon de Dan Tonegan, Crossroads de Eric Clapton, Black 13 de Scott Ian, Red Especial de Brilliant May, y el Experience de Jimi Hendrix. Sin embargo su pedal más emblemático sería el tan aclamado Whammy, el Whammy resulta ser básicamente una especie de pedal de UA digital, pero con el agregado que permite integrar algunos efectos como octavadores y efectos de desentonación con los que puedes producir sonidos completamente nuevos, este pedal ha sido tan querido que han lanzado varias versiones del pedal, incluyendo algunas versiones compactas como la llamada Ricochet. Además también siendo muy usado y querido por gran cantidad de guitarristas consumados, entre ellos Tom Morello. Debido al continuo crecimiento de la marca a lo largo de los años 90, Armand International, empresa propietaria decidió como dijimos antes, enfocar su inversión en Digitech haciendo que muchos pedales D.O.D. pasarán a fabricarse ahora bajo el nombre de Digitech, lo que provocó que durante los años 90 Digitech se volviera mucho más notable y la llevara a tener una presencia mucho mayor. Sin embargo esto no duraría mucho. Para inicios del 2010 Armand International no estaba pasando por un buen momento y esto afectaba de alguna forma a sus marcas Digitech y D.O.D. De hecho, para este punto la marca D.O.D. había prácticamente desaparecido ya que únicamente ofrecía 3 modelos de pedales y muchos otros habían sido descontinuados sin que la empresa lanzara nuevos modelos. Para el año 2013 y ante la apatía de Armand Audio, uno de los trabajadores de la empresa tomaría la decisión de tomar las cosas en sus manos. Esta persona se trataba de Tom Cran, quien para inicios del año 2010 tomaría la decisión de trabajar en nuevos modelos de pedales para la compañía de forma clandestina y sin autorización de Armand Audio con la intención de revivir D.O.D. De hecho, Armand Audio no se enteraría del trabajo que Tom estaba haciendo hasta el 2011 cuando Tom Cran revelaría 3 pedales prototipo, siendo 2 de ellos el D.O.D. 250 y el 201, sin embargo el tercero sería un pedal de color rojo que en ese momento no tenía nombre, pero que terminaría siendo un prototipo del Meabox. A pesar de lo arriesgado que fue trabajar de forma, tuvo resultados positivos, puesto que esto revitalizó la marca D.O.D., trayendo nuevos pedales además que Tom Cran se terminaría volviendo gerente de marketing para D.O.D. y Digitech, momento en el cual terminó unificando ambas marcas para ahora llamarse Digitech barra D.O.D. En el año 2013 D.O.D. lanzaría versiones actualizadas de sus clásicos pedales 250 Overdrive Preamp y el 201 Fasor. Esta vez con nuevas características, como una carcasa de aluminio más liviana, LED azul, pintura de dos tonos y circuito bypass. Para el año 2014 se lanzarían otros tres modelos de creales, el FIFET BOSP 410, el Empelope Filter 440 y el Electro Optical Compresor 280. En el año 2015 lanzarían el Bones Aker, un pedal de distorsión que fue diseñado en colaboración con el afamado constructor de pedales Boutique Marquens de la empresa Black Airstone Works. Tom Cran continuaría trabajando en nuevos pedales bajo la marca D.O.D. hasta el año 2018, cuando Arman Audio sería comprada por Samsung, lo que provocaría nuevas dificultades para Digitech D.O.D. Debido a la compra por parte de Samsung, la empresa Arman Audio tuvo que reestructurarse, lo que provocó que todo el equipo de desarrollo de Digitech D.O.D. terminara siendo despedido y dejando a ambas marcas en el limbo, y dejando a Tom Cran fuera de la empresa, aunque terminaría fundando la suya propia llamada Espiral Electric FX. Los efectos de todo este enredo se sentirían en la comercialización de los productos de Digitech D.O.D. aunque siendo D.O.D. la más afectada. Durante los próximos años, muchos productos de ambas empresas empezarían a ser descontinuados o a reducir su presencia en el mercado hasta el punto que los usuarios empezarían a notar la falta de oferta de los pedales que cada vez se volvían más escasos. De hecho es en este punto que se explica el por qué las pedaleras multi efectos de Digitech se ven un poco obsoletas a comparación con lo que ofrecen otras marcas, ya que gracias a todo este problema Digitech no ha podido desarrollar nuevas propuestas quedándose estancadas en el uso de pantallas numéricas o la nula existencia de una pantalla interactiva. Esto no significa que las pedaleras de Digitech se hayan vuelto inútiles ni nada por el estilo, ya que en nivel de prestaciones pueden seguir compitiendo sin problemas, sin embargo el desarrollo que han tenido otras empresas podrían terminarle costando caro a Digitech, pero esto parece que podría tener solución. El futuro de la empresa empezaba a ser incierto ya que por parte de Arman Audio no había ningún aparente interés en lanzar algo nuevo para ambas marcas, llegando a un punto crítico en el año 2021 cuando oficialmente tanto Digitech como DOD anunciarían cese de operaciones dejando de producir pedales y abandonando el mercado por la puerta trasera. Sin embargo, al igual que Seiya de Pegaso, Digitech DOD estaba vapuleado pero no muerto, en abril del 2022 ambas marcas serían adquiridas sorpresivamente por Cortec, compañía propietaria de las guitarras Cort. Aunque desde el año pasado Cortec había anunciado que la marca regresaría al mercado, no sería hasta hace algunas semanas que se daría la noticia de forma oficial. Digitech y DOD volverán al mercado. No solo eso, al parecer Cortec quiere asegurarse que las cosas salgan de la mejor forma posible y han llamado a la única persona que mostró respeto y gusto por la marca en los últimos años, ya que al parecer Tom Cram ha sido contactado para que sea él quien dirija la empresa en su nuevo lanzamiento. Por su parte Digitech DOD ha mencionado que presentarán algunas propuestas para el NAMM de este año, el cual va a ser celebrado el 14 y 15 de abril. Y no se ustedes, pero puedo asumir que por parte de Digitech podríamos ver el lanzamiento de una nueva pedalera multifectos moderna para competir con gigantes como NUX, Otonio Line 6. Así como el posible retorno de los pedales DOD y algunos nuevos modelos. Curiosamente como contrapeso a esta buena noticia, estas últimas semanas también hubo un incidente particular. Resulta que hace algunos días el canal de JHS Pedals lanzó un video especial hablando sobre el ya bastante conocido Bad Monkey de Digitech, comparando su desempeño frente a otros pedales de más alto costo como el legendario Clone Centaur y otros más. Como muchos saben, Hosh Scott hace un excelente trabajo haciendo reseñas de otros pedales, sin embargo su influencia en el medio ha tenido algunos efectos no deseados pero que no son culpa de Hosh, sino más bien obra de especuladores, resulta que en los últimos años, cada vez que Hosh hace un video sobre algún pedal, dicho pedal termina incrementando su precio en el mercado de segunda mano temporalmente. En esta ocasión no fue la excepción y la víctima en este caso fue el Bad Monkey. Luego de haberse lanzado el video sobre este pedal, los precios del mismo en diversas páginas de compra y venta se dispararon, pasando de costar unos 40 dólares a ser cotizado entre los 150 a 600 dólares. Como dije antes, esto no es culpa de Hosh, sino que es obra de especuladores que intentan estafar a potenciales compradores aprovechando el incremento de popularidad de estos productos impulsados por el trabajo de personajes influyentes como Hosh Scott. Esto ha provocado una serie de discusiones en las redes con respecto al precio que tienen los pedales, pues muchos cuestionan el hecho que el precio de muchos pedales termine siendo elevado no por su calidad sino por la popularidad de su marca. De hecho, algo que ha caracterizado a los productos de estas dos empresas es su relativo bajo costo, puesto que sus pedales suelen conseguirse a precios bastante accesibles a pesar de que muchos ya son considerados coleccionables. La mayoría de sus pedales suelen cotizarse alrededor de entre los 50 a 80 dólares, aunque algunos pedales en especial como el Guami pueden alcanzar precios entre los 300 dólares. Aunque si hablamos de sus pedaleras multiefectos podríamos decir que muy pocas compañías han podido superar sus precios accesibles, aunque no se habían logrado actualizar. Como verán, la historia de Digitex D.O.D. es increíblemente compleja, empezando por el sueño de dos colegas que terminaron convirtiéndose en pioneros de los multiefectos digitales, y que casi termino muriendo en dos ocasiones diferentes. La verdad es que es un gusto ver que una marca que ha marcado muchos guitarristas a lo largo de estas décadas pueda volver, aunque queda ver que nuevas propuestas traerán consigo, ya que casi seguro que tendrán como objetivo competir contra las empresas de origen chino que han estado tomando el mercado en años recientes. Solo resta esperar al evento NAN para ver las nuevas propuestas de ambas marcas, sin duda es impresionante ver como de volátil puede ser la vida de una compañía. Y de como a veces el empeño de una sola persona puede cambiar el rumbo de esta. Bueno es todo por mi parte, díganme, ¿qué les parece la historia de Digitex D.O.D.? ¿Quiénes de ustedes empezaron utilizando algunos de sus pedales? Pueden decírmelo en los comentarios, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego.